En el duelo de revanchas del Fauxhall Paranaense, el equipo de Telo Sport consiguió su pasaporte a la final después de un andar sufrido ante el equipo de La Blanca, que no le dio tregua. El cuadro de Telo comenzó con los primeros goles. Ezequiel López, encendido del partido, concretó los dos primeros goles para Telo. Luego aparece Rambo Yegros para dar la estocada del 3-0, donde iba ganando cómodamente y La Blanca reacciona con Rodolfo Allende, descuenta el placar con el 3-1 y Jorge Torales recibe el esférico en el área para colocar a su equipo a tiro de empate con el 3-2. En la segunda etapa, una desatención de La Marca de Telo aprovecha a La Blanca para igualar el partido junto a Eduardo Castro y en menos de un minuto La Blanca se colocaba enfrente del placar con el tanto de Jorge Torales para el 4-3. Telo Sport revierte la situación e imprime la presión. Juan de la Cruz igualó para Telo y la presión en La Marca de Telo, que es todo el gol que desniveló. Desniveló junto a Juan por derecha, donde cruza para que Armando Torales establezca el 5-4 y Ezequiel López concretó la goleada de Telo para el 6-4 definitivo, llevándose el tanto y la expulsión del partido donde será el gran ausente en esta final. Juan, qué partido vibrante la de Telo el día de hoy. Se complicó en la primera instancia, venían comúnmente ganando 3-1, pero luego pudieron revertir la situación. Sí, el equipo entró muy confiado, estábamos ganando 3-0 y ahí se complicó. No empataron ni pasaron a ganar el partido, pero gracias a Dios los compañeros pusieron un huevo y pudimos dar vueltas reales resultados. Interminante la actitud de parte de los muchachos para hacer su propio partido también, para quitar esta conquista y en la etapa final. Sí, excelente, los muchachos se portaron, son muy jóvenes, pero tienen huevo y garras. Son 7-16 años, pero en la cancha se portan como unos señores y gracias a ellos ahora estamos en la final y si Dios quiera vamos a dar la vuelta. Partido del equipo de Telo Sport, con mucha garra de terminación pudieron volcar nuevamente ese resultado. Sí, con mucha garra, con mucho corazón. Querer es poder, eso nos dijo el profesor y entramos para ganar. Gracias a Dios ganamos el partido. De hecho, esperando que sea la misma actitud también en esta etapa final, que no va a estar fácil. Sí, en la final, eso vamos a poner, si no sale nada, vamos a poner huevos, vamos a dar todos nosotros y yo creo que así Dios nos va a dar la victoria y el campeonato. Gracias. En el duelo de fondo, Área 2 y Alcones Negros no dieron tregua. En un trámite del partido, los dos equipos imprimieron buena marca y el único gol fue de Carambola, donde fue a meterse al fondo de la red de Área 12. En la acción, en donde Cristian Mirala dispara ante la marca y el esférico se eleva sobre encima del portero, quien se jugó cerrando el arco, pero el esférico va por sobre su humanidad, venciéndole para la alegría de Alcones Negros, quien se anota en la final con este único tanto de la noche entre Alcones Negros y Área 12. El equipo de Alcones se vinieron en un compromiso de menos a más lo que fue este campeonato, inclusive buscaron un último compromiso para estar dentro de los cuatro mejores y esta vez ya directamente la final. Sí, gracias a Dios nos estuvo dando las cosas. Empezamos desde cero, como se dice, porque tuvimos muy poca práctica, pero mediante el grupo que tenemos es un grupo muy unido y así pudimos ir complementándonos y llegar hasta esta distancia. Mucha garra de parte de los muchachos. Sí, eso es lo que nos está caracterizando. Cuando nos sale la parte táctica ni la parte individual, es la parte de la garra de los muchachos, la entrega que tiene cada uno de los jugadores, eso es lo que nos está llevando adelante. Ahora van a prestar un equipo fuerte también con Telo. Sí, como ya te dije la edad pasada, no hay ningún equipo débil acá. Todos están peleando el título. Y bueno, nos toca con el equipo de Telo por ahora y a dejar todo como siempre. Cristian, ¿Rudas lo que ha sido esta justa, meritorio el esfuerzo de todos los muchachos para quitar este resultado bastante sufrido? Este es el fruto del sacrificio. Nosotros nos preparamos casi dos meses para esto. Al principio no se enojaba la cosa, pero con el sacrificio de todos los muchachos pudimos sacar adelante. Porque como todos saben, en el repechaje clasificamos, jugamos partidos de seguido. Y por suerte, con el esfuerzo, con el ganar, con el juego, como se dice, llegamos, estamos llegando a la final y ojalá mañana podamos coronar todo esto con el título. Sí, va a ser un partido difícil también. Sí, sabemos por la calidad de jugadores que tiene, pero nosotros siempre estamos ahí, tenemos jugadores de primera también, como se dice, que a temprana edad jugaron la primera, pero ahí quien vea, no se equivoque, va a sacar el título para su club, que va a ser muy importante para todos. A ver, gracias.